Este cartel y la decoración con bombas de colores que están puestas a la entrada del barrio 22 de marzo anuncia la celebración de los 11 años que está cumpliendo el sector. Con diferentes juegos como es lo que es banquita, voleibol, basquetbol, jornada lúdica o recreativa para los niños, aeróbicos, una serie de cosas de la Ruta 65 que también nos están apoyando en esta parte. Viene también la policía de carabineros con el show canino, el de los caballos para que los niños también se tomen su fotito, que vengan las familias, tengamos una buena integración. La fiesta está enmarcada por varios eventos dirigidos a la integración de la comuna. Viene con la tarima, el sonido, viene un grupo musical también apoyado por la administración y aquí con los jóvenes del barrio pues también ellos tienen sus grupos musicales, aquí los jóvenes también se están sumando a esta actividad. Los organizadores buscan también cambiarle la cara a este sector que en varias oportunidades ha sido golpeado por la violencia. Esta es la cara alegre, la cara verdaderamente del 22 de marzo con gente pujante, con gente berraca que verdaderamente nos unimos para que estas actividades se realicen y que ojalá no se quede solamente por un año sino que todos los años lo podamos hacer y lo podamos hacer o formar como cultura para nuestra comunidad. El próximo miércoles con una eucaricia los residentes del barrio 22 de marzo culminarán la programación de la celebración de su cumpleaños.